El mercado de las furgonetas camperizadas se encuentra en pleno auge. Un número creciente de españoles está descubriendo una forma diferente de viajar y de vivir una experiencia única. Conce Camper es una compañía creada gracias a la experiencia propia que busca ir un paso más allá de lo convencional, buscando nuevas ideas a la hora de diseñar las furgonetas y nuevas formas de disfrutar a bordo de este tipo de vehículos descubriendo nuevos lugares solos o en la mejor compañía. Once diferentes diseños en donde encontramos campers con espacio interior para hasta cuatro pasajeros y un equipamiento de calidad para poder afirmar que se trata de una casa sobre ruedas.